Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Como estoy grabando este video en la tarde-noche, bueno son las 3 de la tarde Estaba esperando evidentemente muy pacientemente luego de haber subido ayer en premicia Antes de dormirme en la madrugada, un video cubriendo por lo menos lo más importante Pero evidentemente no todo Y durante el día estaba recopilando información, todos los créditos para Matrix, Alien Gamers, Murda Blast, Nestor Y también CodeMobil News y League of Duty De todos lados me he metido para traerles el resto Recuerden de que lo que no mostró acá, lo estoy mostrando o lo mostré en el video anterior a este Se los voy a dejar al final, pero cuando tienen que ver esto, voy a saltar para allá Y lo primero que les voy a decir, les dije que confiaran en mí Espero ser uno de los primeros que les avise Solamente pido que pulvericen ese like y compartan por todos lados Para que no se vayan a perder, en la descripción les voy a estar dejando Primero que nada el link del directo Porque si no se quieren bajar la beta, voy a estar ahorita cuando monto este video en directo Vamos a probar toda la beta Vamos a jugar nosotros mismos y vamos a ver si podemos descubrir cosas nuevas O probar el nuevo contenido Y si quieren probarla, entonces abajo de ese link del directo Les voy a dejar los dos links para Android Lastimosamente, por ahora no hay link para iOS Descárguenla, es bastante pesada Pero como voy a avisar rapidito, porque acaba de salir de escena Ya tengo el video listo, simplemente colocar esto al principio Van a poder entrar Si no, nos vemos en el directo y ya está Arrancamos entonces con un pequeño resumen La nueva arma ya disponible de SMG para la próxima temporada Les había mostrado ayer de Alien Gamers un poquito de gameplay Ahora les traigo otro tantito de COD Mobile News Simplemente para que vean o en caso de que no hayan visto su funcionamiento También les voy a estar colocando rápidamente otro gameplay diferente Para que vean el funcionamiento del nuevo operador Que parece ser simplemente un operador lanzando discos de manera frontal Pero va a ser muy letal, obviamente Y lo último, lo que tiene hypeado a mucha gente a nivel de multijugador La introducción, aleluya, del C4 Algo que no entendíamos por qué Activision no lo estaba colocando en temporadas o hace mucho tiempo Pero ya por fin lo vamos a poder esperar para próximas temporadas Dejando eso de lado, también yendo al VR Les voy a colocar un nuevo gameplay Para que vean el nuevo operador Todavía tengo la duda de si esto simplemente es una reestructuración del Jetpack Creo que no Pero algo me dice que tal vez sí De todas maneras ya nos daremos cuenta más adelante Pero ya al menos sé cómo está funcionando Simplemente vamos a lanzar resina en el piso y se va a encender Es un operador un poquito extraño, ¿no? Un operador evidentemente ofensivo Pero su verdadero potencial todavía no termino de entenderlo De todas maneras, Scott Mobile News y Mordablanos colocan este pequeño gameplay Para ver cómo va a estar funcionando Cuál vendría siendo más o menos las dinámicas que podemos presentar A la hora de utilizarlo o defendernos de él Lo que es la llama o el alcance de la resina o la duración Va a estar mejorando Si vamos a un terminal de mejora, valga la redundancia Y hablando de los operadores Ya la cuestión nueva vendría siendo en este video Donde podemos ver primero que nada en el lobby Vamos a poder ahora por categoría En cuanto a soporte, ofensivos, defensivos, etcétera, etcétera Y luego al seleccionarlos Como habíamos hablado ayer Se va a tener una interacción totalmente fresca y nueva En relación a las pasivas Distribución de clases de Battle Royale por categoría de habilidad pasiva primero Es decir, dependiendo de la habilidad pasiva Van a estar en una categoría diferente Tenemos primero refuerzos Reducción del daño recibido de los explosivos También reducción de los efectos negativos Esos pasivos Se incluye en las clases desesperado por ejemplo Defensor o ataque aéreo Luego tenemos tramposo Mayor velocidad de carrera después de la activación de la habilidad Esta pasiva la vamos a tener disponible por ejemplo En el operador de la granada O la cortina de humo En hacker En rebobinar O incluso los tramperos Luego tenemos una pasiva médico Aumento de la velocidad de uso de elementos de curación Luego tenemos la pasiva explorador Reducido el volumen de los pasos mientras se mueve Y esto va a estar disponible en clases como ninja O el postur prazos invisibles También tenemos otra pasiva de explorador Mayor rango de pasos de audibilidad Esto va a estar disponible por ejemplo En, ojito con esto El operador de sabueso O el de payaso En el de explorador también El de mecánico Y paracaidista Paracaidista Y todo esto viene de una traducción china Así que probablemente No sé exactamente como estamos viendo Porque Bueno, se pierde muchísimo en la traducción al castellano Pero más o menos nos hará una idea De qué carajo es lo que podemos esperar Y siguiendo las ideas del Battle Royale También se terminó filtrando un nuevo evento Se recuerda que yo lo había mostrado ayer En la noche que Activision la había cagado con un video Una especie de evento Un domo y todo eso Que también les traje en premisa esa información Y muchos de ustedes estaban como que Oye, qué raro Pero ahora tenemos filtrado un nuevo evento Royal Rumble Utilización de terminales Atlas El nuevo proyecto de la corporación Atlas Tuvo un problema mientras buscaba Y recuperaba un prototipo perdido De la terminal Atlas Dentro de la oficina Ubicación revelada Al recoger el terminal La unidad que lleva El terminal se mostrará Con una ubicación aproximada en el mapa Gana recompensa Papapapa Entonces tenemos esta imagen Y vean que Ese pequeño terminal Ese icono Ahora les voy a mostrar La imagen del video Que montó ayer Que yo creo que la cagó Evidentemente el que lo mostró Pero en ese video Aparecía el minimapa Con algunas zonas como Noob Town Con un domo Teníamos algunas zonas en púrpura Y en Kill House Teníamos un pequeño terminal Como icono Ahí está Así que probablemente Todo esto del video Sea el próximo evento de temporada No confirmado todavía Para temporada número 7 Dejando eso de lado Ahora le voy a estar colocando Algunos detallitos Que se estuvieron filtrando Durante el día Primero que nada Ayer les había mostrado Que más allá de la nueva SMG Y el nuevo operador Habían por allí Unas armas Que se veían Que simplemente se había filtrado Pero no se veía Ni el nombre ni nada Ya sabemos entonces De que se va a tratar Alguna de ellas Primero que nada Les voy a estar colocando Nuevo rifle de asalto Crick 6 Fusil de asalto Luego tenemos Un nuevo frecuotirador ZRG Y tenemos un arma Cuerpo a cuerpo Cuchillo Mariposa Le voy a dejar entonces También una imagen Con las legendarias Que podemos esperar Para las próximas temporadas Y aquí incluso Algunas de ellas Probablemente lleguen Para la 9 O para la 10 Pero al menos En la lista Podemos observar Que se va a venir Entonces un plano Legendario Para la Crick 6 Que vendría siendo El rifle de asalto También tenemos Un dibujo legendario Para el francotirador ZRG ¿Y qué nos dice esto? Que muy probablemente Ok Como ya tuvimos Un personaje legendario En la temporada actual Y en teoría Tocaría arma mítica Para la próxima temporada Entonces tal vez Se venga Primero El rifle de asalto Crick 6 Y también se venga Entonces la SMG Y tengamos estas dos Nuevas armas Para la próxima temporada Y tal vez El rifle francotirador ZRG Quede para la temporada De arriba La 8 Y bueno Cuando venga entonces Yo diría que Para la 8 Vendría El francotirador Con un próximo Personaje legendario Que tendría como Arma secundaria El cuchillo mariposa Esa es mi teoría Pero nada Está 100% confirmado Todavía De igual manera Les dejo por allí La lista Ya sabemos como va a estar Funcionando exactamente El perk O la nueva habilidad Aparentemente Más o menos Va a ser que Nos va a permitir Robarle equipamiento A un enemigo O a los enemigos Y los hace tuyos Como por ejemplo Minas, escudos Torretas, sentinelas Todo se hace manual Y te beneficia a ti Así como a tu propio equipo Y una noticia Entre positiva y negativa El evento Que está actualmente En China Con la nueva personaje Toda esta colaboración Con los Goliath Y todos los cambios En Isolate Ya se confirmó Que va a estar llegando Para Garena De manera oficial Obviamente Lo negativo Es que todavía No va para la global Pero si lo están Sacando de China Y lo van a traer Para la región de Garena Es muy probable Entonces O al menos Abre la posibilidad De que pueda llegar Al futuro Para la global Seguramente Entre hoy y mañana Va a estar saliendo Algunas cositas extras Cuando salga La beta global Traeré un video Con el link Para que puedan participar Y probar Todo este nuevo contenido Ustedes mismos Recuerden también De que El resto del contenido Para no ser repetitivo Y mostrarlo otra vez acá Y no ser un video muy largo En el video anterior Que se lo dejo al final de este Ahorita en unos segundos Pueden complementar la información Muchas gracias por el cariño Por el apoyo Probablemente voy a estar en directo Así que los espero por allá Si no nos vemos mañana Bien, gracias por el cariño No olviden compartir si les gustó No olviden Polonizar el botón de like Y en el siguiente video familia Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!